Y bueno mis queridos confis como están? Yo soy el Xavi y dicen bienvenidos a un nuevo gameplay y bienvenidos a Crudspel Así es chicos y pues bueno señores este es un juego que pues bueno está disponible únicamente para la plataforma de PC Y que también está totalmente gratis en la página de Steam Así es chicos y pues bueno precisamente este juego es un MMORPG si es que se le puede llamar así Ya que pues bueno obviamente es como todos los juegos MMO que tienes que andar cumpliendo misiones para poder adquirir varias cositas Y seguir subiendo ya sea bien de nivel para poder obtener lo que son mejores habilidades o mejores poderes De acuerdo? Es un juego chicos que la verdad está super genial aparte de que bueno lo puedes poner ya sea bien en español Y pues obviamente puedes ponerle ahí lo que son los subtítulos ya que el audio de las voces nada más está en inglés y está en chino O no sé tailandés no sé qué tipo de no sé qué tipo de audio sea ese pero pues bueno en fin La cuestión es de que es un juego que me ha estado viciando bastante y que me ha estado gustando muchísimo Ya que pues bueno de alguna manera creo que el juego está super genial para que lo puedas jugar ya sea bien con amigos Y la verdad es que me encanta muchísimo porque pues bueno obviamente es un MMO al más puro estilo de anime En el cual pues bueno ya saben que últimamente me gusta muchísimo todo este rollo no? La cuestión de este juego chicos es de que pues bueno obviamente podemos jugar ya sea bien en modo online Que bueno vienen siendo ya sea bien lo que es el pvp vale? Puedes jugar ya sea bien obviamente los pvp son contra otros jugadores de 2 contra 2 Puedes jugar ya sea bien team deathmatch Puedes jugar ya sea bien lo que es conquista O ya sea bien a veces, muy a veces te sale conquistando la bandera Entonces pues bueno puedes jugar cualquiera de esas modalidades la cual está super genial también Y pues obviamente tienes que poder tener ya sea bien lo que es el modo entrenamiento De acuerdo? Obviamente pues bueno puedes escoger varios servidores presionando lo que es la tecla F Perdón que ya no se ni siquiera pronunciar Vale? Y pues bueno puedes seleccionar cualquiera de estos servidores Ustedes han de decir y esto de que sirve? Bueno pues nada más sirve para que puedas estar ahí con más jugadores Y puedas interactuar con esos mismos Vale? Ya que pues bueno obviamente si te colocas en uno de estos vas a encontrar gente Pero no todos hablan español De hecho chicos el juego nada más está disponible por ahora Por ahora nada más está disponible ya sea bien en la región de Latinoamérica De Suramérica si mal no me equivoco Y pues bueno para la gente que viene siendo ya sea bien de Europa Pues este juego saldría ya sea bien el día 5 de junio Estaría saliendo para toques Europa Y posiblemente pues bueno el juego ya esté disponible para todo el mundo De acuerdo? La verdad es un juego que está súper genial Y que puedes jugar ya saben como les vuelvo a reiterar Puedes jugarlo con amigos Puedes mejorar tus cositas En este caso pues la espada Puedes mejorar lo que es ahí este... ¿Cómo se llama? Puedes mejorar la ropa, los zapatos, los guantes, etcétera, etcétera Entonces pues bueno más o menos para que se den una idea Vale? En este caso pues bueno obviamente el karma El karma prácticamente señores nada más son así como las tipos habilidades De acuerdo? En este caso pues yo tengo lo que es el arma principal Que es la espada de Thaliag Y tenemos lo que es el karma secundario Que viene siendo lo que es danza del viento De acuerdo? Entonces pues bueno obviamente aquí está lo que es el equipo Si quieres puedes agarrar Y le puedes dar aquí donde dice quitar Vale? Para que vayas todo el tiempo ya sea bien así sin playera O se lo puedes poner al igual que también los pantalones Vale? El ítem seleccionado Ya está equipado Perdón era acá Vale? También se los puedes quitar para que vayas ya sea bien en short scene Vale? Y también le puedes quitar obviamente lo que es esto Vale? Y pues obviamente vas a ir acá como que en boxers No? Prácticamente vas en boxers Pero pues bueno obviamente Vale? Pues le vamos a quitar Le vamos a quitar primeramente esto Para que vean más o menos Vale? O sea le puedes quitar esto Esto se lo puedes cambiar Esto aquí no es porque aquí no lo tengo Vale? Y le puedes poner por ejemplo de un lado Le puedes poner por ejemplo que tenga lo que es esta parte de aquí Que es como un tipo guantelete Y del otro lado un guante Entonces puedes ponerle pues uno de cada lado Lo cual bueno yo se lo voy a dejar así Porque creo que me gusta más así Vale? Y pues obviamente al principio chicos Les va a pedir que puedan crear su personaje Pueden crearlo hombre o mujer Pueden cambiarle el color de los ojos El cabello Pueden ya sea bien Pueden agregarle cabello largo Cabello corto Vale? Y pues en cuestión de las mujeres Pues bueno le puedes agregar lo que es el busto Vale? Así de que pues bueno chicos Yo le voy a poner ya sea bien lo que es la ropilla Vale? Le vamos a poner lo que es la ropita Vale? Y pues de alguna manera Pues también puedes cambiar lo que es El color de la espada No? El color de la espada también lo puedes cambiar Pero nada más Eso que se ve de color oscuro Es lo único que le puedes cambiar No le puedes cambiar más colores De acuerdo? Eh... Ok vale? Me dice que aquí tengo que recoger precisamente esto Vale? Perfecto Y creo que no puedo seleccionar de estos dos Creo que por ahora nada más puedo seleccionar este Vale? Perfecto Bueno pues ahí está Ah ¿Quién no ya los había recogido compadre? ¿Quieres rastrear la ubicación? Ya le puse que si ahí Actividad Eh... Pues bueno Vale Vale Ah vale 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 Que si puedo Eh... Pues igual no estaría de más esta Pues si por qué no Vale pues Ah dice ok Vale 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 Ya vi el pedo Ya vi el pedo Ya vi el pedo Ok ok Es de esta La que tenemos que recoger Vale Perfecto Pues bueno Obviamente conforme va subiendo de niveles Vale? Obviamente conforme va subiendo de niveles chicos Pues obviamente les van dando Por ejemplo Si vas recogiendo Lo que es la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice aquí? La... La actividad perdón La actividad del héroe Pues obviamente Obviamente aquí te va diciendo Que conforme vayas aquí subiendo de niveles Pues te van dando todo eso de aquí Entonces pues bueno Yo voy a recolectar ahora lo que es de esta Para que pues bueno Más adelante me den lo que son estos objetos ¿De acuerdo? Conforme vayas ahí Conforme vayas Eh... ¿Cómo se llama? Conforme vayas adquiriendo lo que son este tipo de actividades Pues bueno obviamente te van a ir dando Pues más cositas ¿De acuerdo? Así es de que pues bueno Mientras tanto voy a recoger lo que es esta Que es la que me está pidiendo Creo yo que era la que me estaba pidiendo Pues bueno no sé ¿Vale? Pues bueno En fin La cuestión chicos es de que Bueno eso luego lo checo La cuestión chicos es de que Pues bueno obviamente en este juego Puedes jugar como les comentaba Que es un PVP Que es dos contra dos Ya sea bien conquista Team Deathmatch O conquistar bandera Y lo bueno La verdad es que está súper súper genial Lo que es el PVP Y aquí de este lado Bueno pues podemos ver lo que son las misiones Y precisamente para poder entrar a las batallas del PVP ¿De acuerdo? Entonces pues bueno La verdad es que pues bueno Aquí como pueden ver Aquí está precisamente Alrededores de las ruinas abandonadas Que es el Team Deathmatch Lo que es conquista Y no me aparece Pero también puedes ver Ya sea bien Lo que es este ¿Cómo se llama? También puedes ver lo que es la conquista bandera ¿No? Entonces pues bueno Estas son las misiones Que puedes jugar ya sea bien Con otro jugador random O puedes invitar ya sea bien A un compi Para poder crear lo que es el grupo Y de esa manera poder pasar las misiones Obviamente aquí Lo que es normal y fácil Pues obviamente son los más facilitos Conforme vayas este Pasando las misiones Obviamente Pues bueno Va a ir aumentando Lo que es la dificultad En las cuales Pues bueno Ya vas a tener que tener Un poco más de ayuda ¿De acuerdo? Entonces pues bueno Por ejemplo Aquí tenemos lo que son las misiones De jugador Que creo que todavía no tengo nada ¿Vale? Y pues aquí todavía tampoco No tenemos absolutamente nada ¿Vale? Aquí está Mira todavía Podemos crear Bueno podemos agarrar Y poder de alguna manera Poder hacer lo que son Ese tipo de misiones Vaya ¿No? Por ejemplo aquí dice Que ya lo completé 3 de 3 creo Aquí me falta una ¿Vale? Aquí no he completado Me faltan dos Aquí todavía Aquí ya está 3 de 3 Me falta una Y supongo que aquí también Me faltan lo que son las demás ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Les voy a mostrar más o menos De qué se trata Lo que es todo este rollo Así de que Vámonos directamente A lo que es aquí Conjunto Casual de prenda interior ¿Vale? Que es precisamente Esto de aquí ¿Vale? Y esto chicos Que es el AP Y el CP Es para poder modificar Bueno mejorar Lo que son Nuestras armas ¿Vale? Eso lo podemos Ya sabían Mejorar lo que son Nuestras armas Precisamente ¿Dónde están? Acá de este lado Donde dice Modificación de equipo ¿Vale? Podemos ir a lo que es Esta zona Para poder modificar Lo que es Nuestro equipo ¿Vale? Aquí estamos ¿Vale? Le damos aquí Y como pueden ver Aquí está Lo que es el CP ¿De acuerdo? Entonces yo ya he modificado Lo que es mi equipo Ya lo he modificado ¿Vale? Tiene Dice que daño Entre 54 Creo que el máximo No sé Pero creo que el máximo Es 162 La verdad es que no lo sé Pero ya no lo puedo mejorar Porque si lo quiero mejorar Me cuestan 1344 CP ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Ahí estamos ¿Vale? Perfecto Y creo que acá De este lado Me estaba marcando Creo que acá De este lado Me estaba marcando Pero bueno No Es que de hecho Es lo mismo Pero bueno Ya lo había hecho Anteriormente ¿Vale? Esto no sé Según esto Dice que tengo que recoger La información Esta del héroe Que bueno En este caso Tendría que ser este ¿Vale? Tendría que recoger esto A ver Vamos a ver La verdad es que todavía Hay cosas Dice ¿Quieres rastrear la ubicación Del héroe seleccionado? Le ponemos que sí Pero pues realmente No me aparece absolutamente nada No sé Me lo sigue ahí todavía Marcando Pero bueno En fin Les voy a mostrar chicos Más o menos De qué se trata todo este rollo Y la verdad es que los jefes Obviamente los jefes ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta cosa se buggeó? ¿Qué pedo? Ah no Perdón Es aquí Vale Entonces Bueno Básicamente Los jefes chicos Si son Nada más Hay si mal no me equivoco Hay Es uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Hay como cinco jefes Si mal no me equivoco Como cuatro o cinco jefes Que son los únicos que hay Hasta el momento ¿De acuerdo? Que son los únicos que hay Entonces Pues bueno Son repetitivos Pero obviamente van subiendo de nivel Y obviamente conforme van subiendo de nivel Pues obviamente tienes que Tener más compis O bueno Tienes que tener lo que son los amigos Para poder vencerlos También hay lo que son las ranques En este caso son lo que es el rango que tú tienes Conforme vas jugando los pvp ¿Vale? Aquí está ¿Vale? Ah bueno Ya me apareció lo que es la misión Vamos a aceptarla Pero aquí podemos verificar el tipo de rango Que va desde lo que es la g ¿Vale? Hasta lo que es este Bueno Desde lo que es e Que sí Creo que es el rango un poquito Pues más bajo Entonces Pues bueno Creo que ya me había salido Lo de la misión ahí No sé qué pasó Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que yo les estaba comentando Que precisamente este juego Nada más había salido Para lo que es Eh Latinoamérica Es que no puedo Es que no puedo No me deja No me deja Ahí está Entonces este Pues bueno Nada más está Para lo que es Latinoamérica Y Suramérica Y para lo que son de Europa Saldrá para el 5 Día 5 de junio ¿De acuerdo? Entonces pues bueno La verdad es que el juego Al más puro estilo anime Siento que lo pueden mejorar Bastante Sinceramente Creo que el juego todavía Se encuentra como en una fase beta Eh Si no es que Hasta fase alfa Pero pues bueno De alguna manera Obviamente el juego Creo que va muy bien fluido No hay ningún problema Miren Este es uno de los jefes ¿Vale? Que es en modo Estamos en modo Normal Lo cual bueno A ver si no cuesta Un poquito de trabajo Poder derrotarlo ¿Vale? Perfecto Ahí estamos Que se llama Graiza Pero obviamente Hay que tomar en cuenta Chicos Hay que tomar en cuenta Que hay muchos hombres Que se crean personajes Mujeres Lo cual pues bueno Obviamente porque creo Que está un poquito mejor ¿Vale? Y como pueden ver De mi lado izquierdo Señores Tenemos lo que es Así como que las habilidades Que podemos Ah o maldita sea Que podemos hacer ¿Vale? Perfecto Ahí estamos ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Vale, 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 vale Esas son las habilidades Que podemos agarrar Y podemos hacer Vale, perfecto Espera, 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 espera Vale Creo que el compi No sabe que pedo Ah, vale Se está curando ¿Vale? Se está curando el compi Vale, para la gente Que no sabe Como te curas Te tienes que Alejar un poco Precisamente donde Ese wey no te pueda ver ¿Vale? Te puedes alejar un poco Te quedas parado Como por dos o tres segundos ¿Vale? Y se empieza a curar solito ¿De acuerdo? Se empieza a curar solito Entonces digo Para la gente Que no sabía Pues bueno Así es la forma En que te puedes curar ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos derrotar Obviamente conforme va subiendo De nivel Pues obviamente Se van poniendo Más pichis rejejos ¡Oh! Obviamente se van poniendo Más pichis rejejos Así de que Pues bueno También puedes aplicar Lo que son los combos Pero normalmente No los puedes aplicar Con estos compas Porque los combos Que puedes aplicar Los combos Que puedes aplicar Obviamente Son como que Con los más pendejitos Porque los puedes levantar Obviamente Los puedes levantar Y pues bueno Obviamente seguir dándole Ya sabían lo que son Algunos Algunos combos ¿No? Que en este caso Pues bueno Aquí vamos a aplicar esta ¿Vale? Perfecto Y le aplicamos el otro ¿Vale? Excelente Aguas, 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 aguas Aguas, aguas ¡Oh! Maldito desgraciado Vale, vale, vale Vale Nos quedamos un momento Quietos ¿Vale? De hecho ya tengo De este lado chicos Del lado izquierdo Ya tenemos lo que es La habilidad completa O bueno Ya está recargado En cualquier momento Lo podemos aplicar Lo que es la habilidad Obviamente esto Chicos Eh, chicos Perdón Como les comento Obviamente es bueno Mejorar Lo que son La espada Y todo eso Para poder bajar Más la vida Del enemigo ¿No? En este caso Mira por ejemplo Ahí está Ese es el especial Vale Obviamente Si mejoras Lo que es el especial Pues obviamente Le vas a bajar Más de vida Y obviamente Va a ser más fácil El poder eliminarlos De acuerdo Obviamente Conforme ustedes Vayan avanzando Chicos No, 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 no Vale No, 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 no Vale Este va a ser el rango Acá ya no nos va a hacer nada Vale Perfecto Vale Ya mandó a llamar A sus chilaquiles Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Vale 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 Esas son las habilidades Chicos Mira vamos a Voy a mostrarles Aquí con este Mira Les voy a mostrar Aquí con Ven Eso es lo que les digo Mira ese es el combo Ven Pero esto Eso no lo pueden hacer Con este carnal Obviamente este carnal No lo pueden levantar Así es de que Bueno Creo que de alguna manera Pues te tienes que joder Vale Perfecto Vale 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 Perfecto Vale Perfecto No, 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 no Corre, corre Chavis No puede ser Vale Al momento de que te matan Chicos No quiere decir que ya te mataron Y ya, ya bailaste Y todo, no En todo caso Pues bueno Lo único que puedes hacer Nada más es esperar Para poder respawnear O puede venir tu combi Y poderte curar Mira, ves Vale En lo que el combi Se intenta curar Voy a intentar Quisiera poder De alguna manera Llamar la atención Del compa Para que mi combi Se pueda curar Ahora cabrón No mames Vale Me gustaría que mi combi Pero bueno Ya no tiene caso Ya lo vamos a matar Vale Perfecto Señores Misión cumplida Hemos matado A lo que es el combi Y pues bueno Obviamente Estos son los resultados Vale Lo que es el break Que es 1103 El daño Que le has hecho Que es de 38355 Creo que el daño mayor Que yo he logrado Ha sido del 70 mil Creo el mayor Daño que he logrado El contagio de noqueo Son las veces Que tú has noqueado A lo que es el enemigo Y el tiempo de conclusión Pues obviamente Es el tiempo En que termina La batalla Vaya Así de que Pues bueno Le damos aquí Donde dice escape Vale Y nos vamos Directamente de nuevo A lo que es El lobby Por así decirlo De primera instancia Cuando regresas A lo que es el lobby Pues obviamente Te manda donde están todos Donde hay un montón de gente Y obviamente Se te medio laguea Ah bueno Ahora no Vale Perfecto Bueno Ahora parece que no Ahora si me mando Directamente al lobby Donde yo estoy normalmente Pero bueno Hay veces que te manda Al lobby Donde están todos Vale Donde están todos Para poder interactuar Con ellos Y poderlos agregar De amigos O invitarlos A un grupo Para poder hacer Algún tipo De misión Vale Así de que Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar lo que es el gameplay Y espero que no se me olvide nada Vale Y si tienen alguna duda Pues bueno De cualquier manera Ya saben Me lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios El cual Pues bueno También El juego El juego Bueno Lo pueden goglear Vale Lo pueden goglear Ya saben allí Donde este Para poderlo descargar Crudspel Vale O se pueden ir Directamente a la página De Steam Para poderlo descargar Vale Ahí en la página De Steam Le ponen Crudspel Y pues bueno Ahí está totalmente gratis Ojo chicos Vuelvo a repetir Únicamente está Para la gente De Latinoamérica Y Suramérica ¿Por qué digo Suramérica? Bueno Porque creo que hay unos Brasileños Creo No lo sé Creo que hay unos Brasileños por ahí O unos de Portugal No, bueno Portugal no creo que sea Pero bueno Hay unos hablando así como Tipo portugués Vale Hay unos que están hablando Así como tipo portugués O tipo brasileño No lo sé Pero pues bueno Hay gente ahí hablando En ese idioma Y hay gente obviamente Hablando en inglés Y uno que otro Muy pero muy pero muy raro Hablan en español Entonces La verdad es de que Pues bueno Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda seguirme Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también En el canal del Discord Que pues bueno Obviamente Ya saben que Pues bueno Obviamente Ahí en el canal del Discord Puedes chatear conmigo O ya sea bien Con todos los confitones Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye Bye